Decir que SpineRP fue una buena serie, sería quedarse corto, ya que esta serie, que protagonizaron todos los streamers y jugadores de GTA Roleplay, fue una obra maestra al ser atrapante, con una historia medianamente buena, y también más que nada por el entretenimiento que llegaba a generar. Ya que esta serie al transcurrir en un servidor de Role de GTA V, la volvían muy improvisada pero divertida, y al este cerrar, quedaron muchas dudas como por ejemplo que es lo que ocurrió con todos esos streamers que lograron destacar sobre los demás, pero que actualmente no son tan reconocidos como en aquellos tiempos. Y ese, es mi objetivo principal el día de hoy, en este video, ya que hoy te voy a decir que es lo que ocurrió con esos streamers que nos entretuvieron por varias horas. También es posible que ya sepas como les ha ido a algunos de ellos, o inclusive que seas un fiel seguidor a día de hoy, pero este video está enfocado a las personas que después del cierre de SpineRP, no volvieron a saber que es lo que había ocurrido con estos streamers, y en este video te explicaré todo esto. Así que, WOLA PORCOS, aquí estamos en un nuevo video, y en este video veremos que es lo que ocurrió con los streamers de SpineRP después de su cierre. Pero antes de seguir con el video, los quería invitar a que se pasen por el Instagram del canal, ya que ahí estaré subiendo contenido y respondiendo lo que ustedes me manden. Una vez dicho esto y sin más dilación, los dejo con el video. Ahora, enfocándonos en qué es lo que pasó con los streamers de SpineRP después de su cierre, primero les explicaré que es lo que analizaremos de estos streamers. Lo primero que se analizaría, sería la trayectoria de estos streamers después del cierre de SpineRP. Para saber esto, solo tendremos que ver cuál es su contenido en su canal de Twitch, y también en su canal de YouTube. Veremos qué es lo que este streamer ha hecho con el pasar del tiempo, y también si sus números han bajado o aumentado. Una vez explicado esto, pasaremos con los streamers. El primer streamer que veremos será J. Corco, quien es uno de los que mejor se ha mantenido con el pasar del tiempo. En cuanto a su canal de Twitch, este cuenta con más de 240.000 seguidores, y actualmente sigue subiendo contenido de InfameRP, siendo de los streamers más populares del servidor. Vale, perfecto. Una cosa... Dígame. No, leo a usted, Mason, sin problema. ¿Ese outfit, si sirve o mejor me pongo algo más estilo trabajado? Si tienes tiempo para ponerte como ellos, pues adelante. Y creo que tenemos el tiempo sobrado, así que adelante. Con unos zapatos y un chaleco como este, yo creo que ya estaría. Sí, con el gorro que la sobe. Acompañadle a uno de vosotros y le ayudáis rápidamente. Sí, tenemos que ir a poner las mochilas. Ah, perfecto. Yo voy a... Bueno, ¿acú algún tipo de, no sé, inconveniente que hayas visto en todo esto? Vamos a... Chicos, en una cosa... Hemos calculado el tiempo y tardaréis más o menos unos dos segundos y medio, tres, en acudir a apoyarnos, básicamente. Sí, sí, más o menos. Vale, perfecto, sin problema, entonces. No tengo nada más que decir. Voy a organizar junto ahora con Cortés para estar todos bien coordinados y ya estamos. Muy bien. Pues listo, adelante. Bueno, nos retiramos entonces. Vamos, chicos. Hay que cambiar armamento. Cambiamos armamento, cortamos chaleco y nos encontramos en el SWAT. Sí. Jeff. Dígame. Es que a mí no me había quedado muy claro. Ya fue la movida, entonces... A ver. La cosa es, ¿sabes que yo era SWAT? Sí. ¿Y el cambio cómo fue? Un segundito. Dígame, Ragnar. También en cuanto a sus números, este se ha mantenido muy bien. Luego, en su canal de YouTube tiene más de 126.000 suscriptores. Y aunque no sea tan activo como en su Twitch, él resube de vez en cuando algunas partes de sus directos. Luego, seguiremos con el primo de J. Corco, quien es ese de Sergio. Como todos sabemos, él en SpineRP solía interpretar a su popular personaje llamado Sejimundo, el cual era muy célebre en toda la comunidad. Luego de la cerrada SpineRP, ese de Sergio se había metido a InfameSRP. Pero, actualmente, él está inactivo de todas sus plataformas. Desconozco el motivo del por qué esto es así, ya que sus últimos directos de Twitch los ha borrado. Pero si ustedes saben el por qué, déjenmelo en los comentarios. En su Twitch, ese de Sergio cuenta con más de 350.000 seguidores. Y luego, en su canal de YouTube cuenta con más de 300.000 suscriptores. Luego, veremos a Karches, quien era el streamer que anteriormente interpretaba al policía llamado Greco en SpineRP. Este streamer es uno de los más populares que se ha hecho conocido gracias a SpineRP. Ya que, actualmente, su Twitch tiene casi 200.000 seguidores y tiene unos muy buenos números en todos sus directos. Luego, en su canal de YouTube, este streamer no suele subir mucho contenido, pero tiene más de 60.000 seguidores. Como último, veremos al streamer llamado Showtech, quien hace unos meses atrás interpretaba a El Calavera en SpineRP, siendo uno de los antagonistas de la trama. Como sabemos, este streamer decidió salirse totalmente del servidor, antes de que termine la trama por diferentes motivos. Para que este pudiera salir de la trama lo más rápido posible, tuvo que hacerse un CK voluntario, que modificó la trama totalmente. Y por esto mismo, recibió en su tiempo mucho hate por parte de la comunidad. Así como me temo, lo peor es cierto. Ya no tiene sentido nada en esta vida. No tiene sentido seguir en esta ciudad de mierda. No tiene sentido hacer llegar a esta puta carta al hijo de la gran puta de Kongway. Que se joda. Que siga sufriendo. Que sufra la muerte de su mujer. Que sufra la muerte de sus hijos. Lo siento, Matthew. Pero no voy a poder cumplir tu última voluntad. No se lo merece. Ese tío no se merece nada. Que siga siendo un infeliz toda su puta vida. Centrada en su puto CNP de mierda. Lo único que voy a hacer por ti es una cosa, chaval. Y es... Acabar con esto de una puta vez. Tu memoria quedará... En los que te apreciamos. En los que te conocimos. Y ese tío no se merece saber que ha seguido vivo tanto tiempo. Luego de esto, este streamer siguió siendo muy activo tanto en su canal de Twitch como de YouTube. En su Twitch, este streamer cuenta con más de 57.000 seguidores. Y en su canal de YouTube, este tiene más de 30.000 suscriptores. Su época dorada, obviamente fue cuando él estaba en SpineRP. Y actualmente ha perdido a mucha gente que antes lo seguía. Como ven, los cambios de los streamers han sido mucho. Y si ustedes quieren una segunda parte de este video. Solo tienen que compartirlo con sus amigos. Y demostrar su apoyo con likes y comentarios. También déjenme su opinión en los comentarios. De todo lo que ocurrió con estos streamers. Bueno, aquí termina el video. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse para apoyarme y ayudarme a que yo pueda seguir subiendo este tipo de videos. Denle un like si les gustó el video. Comenten qué les pareció. Y compartan el video con amigos. Sin nada más que decir. Un saludo. Los quiero. Y hasta la próxima.